¿Qué tal Simmers? En este video vamos a hacer la misión de adolescentes y por fin desbloquear la opción de poder tener adolescentes en Ciudad Sim. Bueno, ya pasó un poco, se adelantó la misión porque sin querer toqué a Osiris, creo que así se llama. A ver, vamos a ver cómo se llama el extraterrestre que no apareció ayer a molestarnos. Y bien, estamos en la primera casa de esta ciudad que es la ciudad de este canal en el cual en los próximos videos después de completar todas las misiones estaré subiendo videos muy interesantes que a ustedes de seguro les va a gustar. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la segunda misión que es cultivar cebollas. Dice aquí, Osiris dice que ha estado trabajando en el laboratorio para crear algo muy especial para los Sims. Pero adolescentes antes de contárselo necesita que a tus Sims le den algo de cebollas. ¿Para qué queremos cebollas? Bueno, ya no... Bueno, es que siempre me trago. Pero bueno, esa parte siempre la voy a estar cortando así como. A ver, vamos a poner aquí... Tenemos aquí esta de... A ver, aquí están las cebollas por 7 horas. No tarda tanto, eso sí. Pero vamos a adelantarla de todos modos. Y a ver cuál será la siguiente misión que nos da esta rara misión de SimCity. De SimCity, de SimRefly. Sé amables con Osiris. Otra vez tenemos que ser amables con Osiris. Pero si según tengo entendido, él nos quiere absorber y no sé qué otro. Bueno, ahora que las cebollas están listas, décelas a Osiris y preguntarle qué ha estado haciendo. De seguro queriendo conquistar nuestro planeta porque... Como... Bueno, bueno, vamos a basarnos mejor en la misión. A ver, por aquí tenemos a Osiris. Ser amable, yo quería pelearme con él, pero... Bueno, ya que... Vamos a adelantarlo porque de seguro se van a pelear entre los dos Sims y no creemos que pase eso. A ver, qué será lo siguiente que viene. ¿Cuál será la siguiente misteriosa misión que es? Leer el gran libro de las cosas. Osiris estaba Osiris en su nave mirando internet cuando de repente él se encontró con un montón de comentarios de usuarios que pedían poder convertir a sus Sims para adolescentes en adolescentes. Nada más y nada menos que adolescentes. Así que ha empezado a trabajar en... La, la, la... Lo siguiente ya lo sabemos. Siembra para ese año el 1 de diciembre. Así que bueno. A ver, qué será lo siguiente que es. Leer el libro de las grandes cosas. Pues sí, ¿no? A ver, hay que buscar una biblioteca. Aquí tenemos una biblioteca y lo vamos a poner a leer el gran libro de las cosas misteriosas de Simfra Play. Y pues bueno, vamos a adelantarle. Dieciocho horas leyendo un libro. Sería muy bueno leer un libro. Pero no ese tipo de libros. A ver, vamos a ver qué será lo siguiente. Ver un maratón de películas. De una pelicu... De una pelicula. De un... De leer un libro vamos a basarnos ahora al ver películas. Como que esta misión está algo extraña. Sí, aquí dice. Así se hace y olvídate de contarle a Osiris lo que sabes ahora. Ya ha conseguido esa información de tu Simfra telepáticamente. Pues nada, mientras él sigue trabajando en su nuevo aparato, ¿por qué no vas a investigar por tu cuenta sobre adolescentes? Prueba a ver películas de América Puig. ¿Qué van de ese tema? De ese tema. ¿Qué serie será esa? Bueno, vamos a ver. Estadiosamente aquí no tenemos ninguna tele. ¡Oh, ya! Bien, vamos a ver el maratón de películas por 8 horas. Realmente tarda 10 horas, pero es mejor comprar esta tele. Que cuesta como 5 mil simoleones. A ver, vamos a adelantarle. Hacer flan de chocolate. ¿De tarta de manzana? ¿De tarta de manzana? No. Hay que asegurarse de que no haya tarta de manzanas en casa cuando llegue el primer adolescente. Lo que tiene que haber es montones de otras delicias horneadas. Flan de chocolates. A mí sí me gustaría comer un flan de chocolate, pero bueno. A ver, vamos a ver dónde está la cocina ahora. Aquí tenemos la cocina, repostería. Vamos a bajar hasta la parte de abajo. Y dos horas haciendo flan de chocolate. Bien, lo vamos a adelantar. Y creo que es de esos platillos que hace que se quema en la casa. Lo más seguro es que sea de esos platillos. A ver, vamos a ver cuál será el siguiente. Hablar con un árbol. ¿Por qué rayos vamos a hablar con un árbol? Pero espera, ¿quién ha escrito estos comentarios? ¿Quién controla el destino de los Sims? ¡Ay madre! Uno de tus Sims está empezando a cuestionar la realidad. Haz que uno de tus Sims más chalado le hable a un árbol. Bien. ¡Ah no! No es de esas... ¿Cómo se llama? De esos árboles que hacen que se queme la casa. Bueno, aquí se regala la planta. Bueno, vamos a darle a hablar con el árbol. Y le adelantamos. Porque lo más seguro es que igual se ponga a discutir con el árbol. Y sería algo extraño. Pero épico que un árbol y un humano se estén peleando. ¿Se parecería una película? Si ustedes saben de qué película estoy hablando. Déjenme en los comentarios. A ver, desde aquí hay cultivar patatas. Mientras tu Sims se entretenía hablando con un árbol. Osiris ha estado terminando su nuevo dispositivo. ¿Y adivina qué? Ya ha terminado. Va a instalarlo en los cornos de todos tus Sims. Así que las tartas de cumpleaños conseguirán que tus Sims para adolescentes se conviertan en adolescentes. Pero según yo tengo entendido, ya tenemos la tarta de cumpleaños, ¿no? Bueno, y aquí vamos a ver de nuevo la misión que es cultivar patatas. A mí se me hace que nada menos quiere explotar Osiris. Pero bueno, a ver... No, sabayos, no. Espinacas, no. Zanahorios, equilates. No, a ver... Aquí debe estar. Calabaza, calabaza sin patatas por otras dos horas. Y le adelantamos. Bien, ahora, ¿cuál será la siguiente misión que nos dará esta misteriosa misión de Simroflame? Como que es mucho decir misión, ¿no? Bueno, hoy no lo leímos. A ver, ¿cuál será? ¿Qué es ser amable con Osiris? Otra vez tenemos que ser amables con Osiris. Como que ya comienza... Bueno. Vale, ahora que la batería de patatas está lista, Osiris debería ya de tener todo lo necesario para terminar el dispositivo y mejorar tu horno. Sea amable con Osiris y... Bueno, vamos a ser amables con Osiris. O vamos a romper este acuario bonito. Bueno, vamos a ser amables con Osiris. Y le adelantamos. Bien, ahora somos amigos de Osiris. A ver, ¿qué misión nos toca ahora? Hacer como si nada en un banco del parque. Hacer como si nada en un banco del parque. Bien. Eso es ahora. Solo necesitas el manual de instrucciones. El bro... Lolo. Bien, ya está arreglado ese rol. Y bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice Kiki. El problema es que no te laudará así como así. Porque tienes miedo de que alguien ahí afuera robe su tecnología. Y a ese manual debe de contener información súper secreta. Vale, habrá que organizar una reunión secreta en el parque. Ve allí y siéntate en el banco y espérate. No olvides hacer como si nada. ¿Qué cosas tan secretas tendrá ese manual? Nunca lo sabremos porque Osiris siempre se esconde. Y nunca ha vivido en la ciudad. Así que vamos a ir mejor al parque antes de que le hagamos algo extraño. Bien, ahora sí estamos en el parque. Y vamos a traer a un Sim. Bueno, a Josefino lo vamos a traer. Porque es el único Sim que se presta para estas cosas. Ya que estamos experimentando con él. Aunque creo que eso es ilegal. Pero bueno, nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. A ver, vamos a ver qué decía. Que hagamos como si nada. O sea, perder el tiempo en el parque. Pero tarda dos minutos. A pesar de leer, ver la tele tarda siete horas. O era doce. Bueno, ya que... Vamos a adelantarle. ¿Cuál será la siguiente misteriosa misión? A ver, aquí dice hacer una tarta de cumpleaños. Por fin ya tienes el manual de instrucciones. Vale, Osiris ha modificado los hornos y ya está todo listo para que puedas hornear una tarta de cumpleaños. Solo te falta la tarta. Claro, a cocinar. Bien, ahora nos toca ir a la casa de uno de ellos. Vamos a irnos con Katie Pau. Bien, ya estamos en casa de Josefino. Y vamos a ponerlo a hacer la tarta de cumpleaños. Aunque claramente él no tiene ningún hijo. Pero se prestó para hacer estas cosas. Que bueno. Vamos a ponerlo a ver dónde está el Sim. Creo que no quiere hacer la tarta de chocolate. La tarta de chocolate. La tarta de cumpleaños. Pero las voy a tener que hacer. A ver, aquí tenemos. Vamos a ponerlo y vamos a pasarlo. Vamos a bajarlo hasta la parte de abajo. Bien, aquí la tenemos. Tarta de cumpleaños. Por 24 horas. Pero lo adelantamos. Y con esto hemos terminado este video. Este video. Esta misión. Espero que les haya gustado. Les haya servido este tutorial. No se les olvide de suscribirse. Dejarme un nuevo arrendo like. Y seguirme por mis redes sociales. Donde estaría publicando cosas raras. O algo parecido. Nos vemos hasta el nuevo próximo video. De The Sim for the Play. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!